Bro, yo no siempre... Ah, puta, man. Ese, man. Se mata. Brackeado. Hay un tío aquí. A la verga, va todo el mundo para allá. Ya sale el helicóptero viniendo por mí. ¿Tú eres un normal o cómo es la cosa? ¡Cállame! 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 Estoy abajo, Ed. Vale. Una meta de arma, tío. ¡No! ¡Maldito! 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 ¡Tengo 12 balas nada más, bro! Se va... viene uno por la puerta no vende a jugar no me pocas esas tíos pobrecita que buena edu eduard eduard me pongo muy bien bro yo no siempre mira tu vida estamos en una esquina campeando jajajajaj viene el coche ahora le meten en el paso voy a disparar el bonti hijo de puta como lo va a matar el coche el bonti me esta disparando double kick vale vale se va hacia atrás hacia donde? atrás no pero no lo voy a balarse y el otro? el otro a la izquierda toque toque que paso con el sniper pues? que claro ojo con el sniper te dan menos kill el tambien es verdad bueno dependiendo si tiene suerte o no donde esta? se me marca la selección un tiro ah me la llevo yo hombre yo la rompo yo la robo el que la rompe no se la lleva jajajaja voy de traves tengo un AWEM no los veo no los veo así que a un tiro uno literalmente a un tiro lo llevo hacia abajo maté aquí pocha ya no lo he dejado ni respirar no lo he dejado ni respirar loco para que sepa loca una buena deleteada boom vamos a comprar la arma hermano no lo he dejado no lo he dejado voy 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 esta solo lo tengo conmigo al frente mi justamente buenisimo loco que grande que sos jajajaja la verdad es que el otro no me salvó jajaja gente 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 desperta loco vamos a matar los primeros remata 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 mi arma que nos demos gente en azul mi arma esta solo no 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 te has matado uno están los dos abatidos como me he batido el aereo si estoy dentro está curándose loco alo tío que ya me cuentas como coño me he batido el aereo si estoy dentro me lo he cargado los dos loco le dio una kill porque yo te maté a uno Juebalo ahí, juebalo ahí, el momento en el que salten ya es tuyo. Ala, matalo. Bye bye. De abajo, lo has visto más de abajo. Sí, sí, lo sé, pero es que tengo que saltar yo también. Eso mate, eso mate ya, eso mate ya. Con la brain. Lo has visto? ¿Dónde? Creo. No, 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 no sé. Ahí. Pinchate el otro. Lo has visto? ¿Dónde? No te caen, pincha. Izquierda, 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 izquierda. Seguro izquierda, se ha movido. Vale, se mata con otro. Mueve, 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 mueve tu izquierda. Quach, quach. Se va a morir, bro. Yo me llevo hasta aquí. Lo pincha el loco, no tiene. Ah, van a la tuve, van a la tuve. Quédate por ahí que esta parte es tuya. Esta aquí ya está bien, ¿sabes? Lo has visto, lo has visto. ¿Dónde? Creo que puedes picarle. Casi izquierda, casi izquierda. La casa, pero creo que tiene ángulo para darle. Ahí de dentro, está dentro. No, segunda planta. Ahí. Ahí, ahí encima. ¿Ves? ¿Cómo te lo llevabas? Muy grande. No lo había visto. Eh, derecha. No, me cae. De la de esa roca. Eso es. Ahí está. Ojalá, lo que me quedó, eh. Estoy ya. ¡Woo! Al arriba, techo. No, techo no. No piques, no piques, no piques. Está quedado. No he escuchado, eh. Sí, sí, ya pego. Voy a caer, voy a caer arriba, eh. Voy a ir a la pared, literalmente. Tengo mis armas en la segunda planta y todo, loco. Incuidable, está en la segunda. No se tiró. Tengo una pistola. Estoy subiendo las escaleras. ¿Rackeado? No tienes armas. Ahí ya tengo todo. Gente izquierda. Por azul. Te tiré hacia abajo. Blanco, justo detrás de azul. Me dispara más izquierda a uno. No sé, no lo veo. Baja, 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 baja. Vale, vale, sí, sí. No entramos, no entramos, no entramos. ¡Hay un tío aquí! No me jodas tú, pero te caí un... Es una puta rata. Tienes para mí, tienes para mí otra vez. Aquí están tus armas. Tengo auto, tengo auto, tengo auto. Cúreme, cúreme. Está al frente, a la derecha. No puedo curirte más. No, no, decíste bien, decíste bien. Estoy bien. Tengo otro aquí, yo. Bateo uno. Bateo dos. ¡Ah, que te tiré a ti! Aguanta. Recuerda. Es que está justo al frente de un equipo. Es el último equipo. Vale, lo veo. Vale, lo veo. Sí, está bien. Gracias. ¡De f***ing! ¡De f***ing! ¡De f***ing! ¡De f***ing! ¡Let's go! ¡De f***ing! Esa que tú la apoyas, man. ¡Madre mía, tú! ¡Gabren está demasiado fuerte! ¡Mierdicoles! ¡De f***ing! ¡De f***ing! ¡Adiós!